¿Qué te pasa, tío? ¿Te vas a ver nervioso? ¿Es por el concierto? Es porque voy a dormir con ella Podría decir que eres mi hombro favorito Fran, amigo, confidente, hasta amante Hoy la sábana, mi habitación, la casa entera Es más fría Se nota que falta y cómo duele ¿Cómo debes sentir tu mano enlazada con la mía Paseando por mi segundo lugar favorito del mundo? El primero, sin duda, eres tú ¿Cómo debes sentir tu mano enlazada con la mía? Escúchame, Fran Desde la primera vez que te vi Date como mi corazón se aceleró Mírame, Fran Te amo Mi habitación, mi habitación, la casa entera Mi habitación, la casa entera Mi habitación, la casa entera Estoy llorando, el suelo está mojado El espejo sobre el lavabo se está empañando Estoy bebiendo el agua de tus labios Y no te has dado cuenta que estoy temblando Yo sé que estás enamorada Me veo en tu mirada y me escondo tras la puerta Para ver cómo te peinas, para ver cómo te arreglas Para ponerte nerviosa, para verte tan feliz Tú y yo, paseando por Granada Durmiendo en la misma almohada Y yo haciéndote el amor En las sábanas mojadas Y tú abriéndome las alas Y enseñándome la alambra Y yo soñando por los dos Cuando no estás amor, me falta algo Mis noches son amargas, añoro tus manos Estoy volviendo loco sin tus labios Y ya te has dado cuenta que estoy enamorado El paseo de los tristes está más triste si no estás Tres guitarras se mudecen la ciudad Un par de enamorados están jurándose el amor Sumados al mirador de San Nicolás Tú y yo, arrasando madrugadas Deshaciéndonos la cama Y tufiéndome el amor Arrañándome la espalda Y las sábanas mojadas Y las calles de Granada Toda ya suena a mi voz Tú y yo, paseando por Granada Conmigo la misma mojada Y yo fiéndote el amor Y las sábanas mojadas Y tú abriéndome las alas Enseñándome la alambra Y yo soñando por los dos Mi Claudia Mi Claudia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!